Advertencia, este video contiene spoilers de Sonic 2 la película. Si no quieres saber nada de la escena post créditos de esta cinta, te recomiendo retirarte. Te daré 3 segundos para que te puedas retirar. 3 2 2 y medio 2 y cuarto 1 0, si sigues aquí es porque quieres spoilearte la escena final. Osdata, no sé por cuánto tiempo este video esté disponible, ya que puede que me lo borren o yo lo borre por el mismo copyright. Sin más que decir, disfruta del spoiler. ¡Suscríbete al canal!